Continúa la Copa Mundial de la FIDE 2023 y si vieron el video anterior ya sabrán que el otro finalista de este torneo es el prodigio de la India Ramesh Babu Pragnananda quien derrotó en unos emocionantes desempates al número 2 del mundo Fabiano Caruana. Sin embargo pues también hay que decir que el otro finalista por si no sabían es el gran maestro noruego y número 1 del mundo Magnus Carlsen quien el día de ayer pues se enfrentó al gran maestro Nihat Abasov la gran sorpresa del torneo. Por problemas técnicos no pude subir el día de ayer la partida entre estos dos jugadores que por cierto estuvo muy emocionante pero bueno más vale tarde que nunca así que a continuación veremos qué fue lo que sucedió en esta partida y por qué Magnus Carlsen clasificó sin tener siquiera que ir a los desempates así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta segunda partida de las semifinales el gran maestro de Azerbaiyán y gran sorpresa del torneo Nihat Abasov iniciaba con la jugada D4 mientras que con las negras el número 1 del planeta Magnus Carlsen respondía con caballo F6, caballo F3, D5 y al fil F4. Como ya lo teníamos previsto Abasov decide jugar su sistema Londres y es que recuerden que a Bidit Santos le ganó una partida realmente espectacular que si no han visto por acá tienen en una tarjeta. Obviamente la diferencia de jugarle esto a Bidit y a Magnus es enorme pues el sistema Londres de hecho es una de las aperturas favoritas de Carlsen y fue quien la popularizó después de usarla durante gran tiempo hace unos pocos años. Aquí Magnus decide jugar al fil F5 básicamente un doble sistema Londres allí E3, E6, caballo Bd2 y caballo Bd7 tenemos aquí una posición completamente simétrica o como diríamos un espejito. La blanca decide jugar C4 y aquí Magnus Carlsen rompe la simetría con DxC4. Ojo la simetría se podía mantener con la jugada C5 ¿no? Lo que pasa es que se entra en posiciones más complicadas. Tras Db3 de hecho se puede jugar Db6 y las negras no están mal pero recuerden que Magnus necesitaba era unas tablas por lo que sencillamente quiere dedicarse a cambiar piezas y por eso decide capturar en C4. Las blancas capturan con el alfil desarrollando una pieza por supuesto alfil D6, caballo E5, caballo E4, F3, caballo por D2, dama por D2, F6, caballo por D7 y dama por D7. Bueno el plan parece que lo está concretando Magnus Carlsen y es que sigue cambiando pieza tras pieza. Las blancas aprovechan para tomar el centro con E4, alfil G6, torre D1, alfil por F4, dama por y alfil F7. Magnus Carlsen ha logrado cambiar la mayoría de piezas aquí y solo quedan las pesadas y una alfil. Obviamente el noruego pues asume una posición un tanto defensiva pero en donde en realidad no tiene nada que temer. Las blancas deciden jugar Rey F2, una jugada que tiene mucho sentido. Aquí también era posible en Roque pero recuerden que casi estamos llegando a un final así que es mejor tener el Rey más cerca del centro. ¿Para qué lanzarlo hacia un costado? Dama C6 de Magnus Carlsen que tenía aquí la interesante jugada en Roque largo presionando el peón de D4. Pero bueno lo bueno para las blancas es que está siendo defendido primero con la torre mientras que Magnus lo amenaza primero con la dama. Ahora tras dama C6, alfil B3 de Abasov, dama B6 de Carlsen que ahora tiene un rayos X allí feo sobre el Rey. Dama E3 quitándoselo en Roque largo y bueno Magnus se las ha arreglado aquí para tener una posición muy muy sólida. El único efecto diría yo es el alfil de F7 que está un poco defensivo. Ojo lo que no quiere decir que sea malo. Torre D2 aquí por parte de Abasov que bueno tenía la jugada E5. Muy interesante ¿no? La idea por supuesto de dejar este peón en blanco y que el alfil tenga que estar pendiente de él constantemente. Aquí probablemente una buena jugada para las negras sea torre D7 y es que capturar el peón no ayudaría porque tras D por E5 pues este peón va a sufrir bastante ¿no? Puede ser que Magnus cambie las damas pero en realidad este final es muy favorable a las blancas. Tras torre D7 en cambio vendría peón por peón, peón por peón, torre H1, torre 8 y H4. Tras lo cual pues digamos que la blanca tiene una ligera iniciativa por lo que les dije ¿no? El peóncito D6 que está un poquito flojo. Pero bueno tras la jugada torre D2, torre D7 aquí por parte de Carlsen, torre H1 de Abasov, torre H8. Y alfil C4, aquí probablemente H4 era mejor porque el alfil en G3, en B3 está bastante bien. Por ejemplo tras la jugada rey D8 vendría alfil A4 y bueno el alfil busca la forma de molestar a las piezas negras y sobre todo buscando que las negras se dividen un poco con jugadas como C6. Pero tras la jugada alfil C4, C5 de Magnus Carlsen. Buena jugada que contragolpea la posición y sobre todo que aprovecha la última jugada de la blanca. Es alfil C4 y es que si se dan cuenta el alfil en C4 está indefenso. Aquí Abasov obviamente se da cuenta y juega D5. De capturar el peón esto sería un grave error porque viene torre por torre, torre por torre, dama por y dama por C5. Atacando al rey y por supuesto al alfil tras lo cual la blanca sencillamente pierde en el alfil. Por eso es que el alfil estaba mejor en B3 y por eso es que Abasov juega D5. Magnus Carlsen juega E por D5, E por D5 y rey B8. Fíjense que ahora la posición cambia. Las negras ya no tienen un peón aquí molesto o débil en E6. Y las blancas tienen un peón pasado pero también bastante controlado en la casilla de 5. Hay que decir que Abasov está haciendo lo correcto para intentar ganar. No se puede quedar tampoco ahí piezo esperando que la posición sea a tablas porque nadie avanza. Por el contrario Abasov ya crea un peón pasado y busca algunas complicaciones. La cuestión es que aquí pues el de Azerbaiyán juega A3. Era interesante dama E4. La idea, bueno, alfil G6 por ejemplo, dama H4 y la dama comienza a buscar otros caminos. Pues quizás G4, G5, rupturas. Pero bueno, tras A3, dama D6, G3 evitando la captura del peón. Torre E7, dama C3. H5 de Carlsen que ya quiere venir a molestar el flanco de rey. D4 por parte de Abasov. Bien, no se queda quieto. H4, B por C5, dama por C5 jaque. Dama D4. H por G3, H por G3 y dama D por D4. Bueno, Magnus cambia la dama. Otro avance importante en su idea de, bueno, como buscar la igualdad y lograr las tablas aquí, ¿no? Torre por D4, torre C7, G4 por parte de Abasov, que sigue intentándolo ahora por el flanco de rey. Torre C5 y A4. De nuevo, una idea aquí quizás un poco dudosa por parte de la blanca. ¿Por qué? Bueno, porque se pone el peón en casilla blanca y recuerden que los alfiles son de casilla blanca. Lo mejor quizás era alfil B3. Y tras torre C3, torre 1, D3, tras lo cual, pues lo malo es que la posición está igualada, ¿no? Pero las blancas no están mal. Ahora, tras la jugada A4, alfil E8 por parte de Carlsen, que inmediatamente comienza a presionar el peón. Alfil B3, torre C3, torre 1, D3, torre por D3, torre por y rey C7. Obviamente, Magnus se prepara para venir al centro porque ya estamos entrando en un final. Torre E3, alfil G6 y ahora G5. Aquí hay que decir o hay que reconocer que Abasov está intentando buscar complicaciones en la posición. El jaque en E7 sería del aficionado probablemente porque tras torre D7, ahora las blancas, pues deberían quitar la torre, ¿no? El cambio de torres no les favorece porque la posición estaría muy igualada. Tras E5, Magnus Carlsen juega torre E8. E8 quiere cambiar piezas porque sabe que si peón por peón, pues vendría torre E5. La torre se activa, empieza a tener recursos aquí a Basov con el alfil y el peón. Así que, no, nada de eso. El noruego juega torre E8 y no se come nada de lo que le da Basov. G por F6 y aquí, bueno, Magnus juega G por F6. Pero hay que decir que había una línea de tabla bastante bonita que era torre por E3. La idea es que tras peón por peón que amenaza a coronar, pues viene torre E8. Parece que las negras ganan, pero no. Viene D6 jaque, rey por, peón dama, torre por, alfil por. Y bueno, esta posición es completamente de tabla, ¿no? Aquí las negras pueden jugar rey C5 y van a cambiar este peón por uno de estos. Después el alfil por este y se acabó. Pero Magnus juega G por F6 porque quizás se quería quedar con una ligera iniciativa. Torre por E8 aquí por parte de Basov. Podía mantener la torre con torre C3 jaque, ¿no? Tras rey D6, torre C4. Y bueno, buscar allí, ¿no? Recursos, mantener la torre quizás sea más probable aquí forzar la partida. Pero tras torre por E8, alfil por E8, rey E3, A5. Ojo que el peón se quedó en casilla blanca. Rey D4 y rey D6. Magnus con su última jugada controla todas las entradas de las blancas. Abasov juega F4 intentando ganar espacio alfil H5 de Magnus Carlsen. Rey A4 intentando filtrar el rey por F5, pero alfil G4. Debo decir que viendo el final me gustaba más alfil G6, ¿no? Creo que aquí el alfil pues está un poquito mejor. Y además plantea cierta celadita, ¿no? Por decirlo de una manera. Y es que si las blancas juegan F5 pierden el final por alfil H5. Ahora el rey va a quedar bastante mal y el rey de Magnus se va a activar en cualquier momento. Además pues el rey ya no va a poder colarse por ningún lado. En cambio tras alfil G4, bueno Abasov juega alfil C2. Rey C5 de Magnus sin miedo se viene a ganar espacio porque sabe que el rey blanco no tiene entradas en esta posición. Alfil B3, alfil H3, alfil C2, alfil D7, alfil D1. Y rey C4, fíjense que Magnus de hecho es el que intenta forzar en esta posición, ¿no? Alfil E2, jaque, rey C5, alfil D1, B6. Sigue Magnus forzando, podía mover su rey sencillamente. Alfil C2, rey C4, alfil D3, jaque. Rey B4, alfil C2 y rey C3. Ojo, aquí la tentadora alfil por A4 pierde. Cuidado porque viene alfil por rey por y D6. Y el peón va a llegar demasiado rápido. A las negras no les da chance de coronar sus peones. Pero tras la ahogada, rey C3, alfil D1, rey C4, alfil E2, rey B4, alfil D1, rey C3. Y ahora, bueno, aquí Nihana Basov va a lanzar un último recurso muy interesante. Que de hecho, puso a pensar un poquito a Magnus Carlsen, ¿no? Y es que aquí el Aceri jugó D6, bueno, planteando una línea aquí o una celada ganadora. Aquí de hecho, las negras tienen solo una jugada para salvarse, ¿no? Tenían que jugarla correcta. Por supuesto, Magnus lo hizo, ¿no? Y es que el noruego jugó rey C4. Jugada correcta y única para mantener la igualdad, ¿no? Bonita celada que lanzó aquí a Basov. Y es que, por ejemplo, si rey B4, que se iba de las manos porque sencillamente ataca el peón, sencillamente parece que las blancas no tienen jugadas, pues no, aquí las blancas tenían la jugada alfil G4 y las negras estaban en graves problemas. Aquí, tras alfil por G4, viene F5 y las negras pierden. Porque no pueden capturar al peón que ya se corona en dos movimientos. Fíjense que aquí se bloquea la acción del mismo y aunque juegue alfil H5, peón sigue y no llegó el peón corona. Ahora, si tras alfil G4, viene alfil por A4, que es la otra variante, y vamos a llegar a algo similar. Las blancas tienen la jugada rey D4, clave para ganar en esta posición. Tras alfil C6, viene D7, alfil por, alfil por, A4 y ahora alfil E6. Aunque a las negras le quedan dos peones, pueden jugar B5, tiene alfil D5, rey A3. Fíjense lo importante que es el rey para cortar el espacio al otro rey, el alfil. Y ahora, rey C3 es suficiente para ganar. B4 jaque, rey C4, B3 por ejemplo, rey C3, rey A2, F5, el peón no puede avanzar. Y ahora, rey A1, por ejemplo, si rey A3 de nuevo, viene alfil E6. Rey A2, rey B4, y ahora, cuando el rey se mueva, viene rey por peón, ganando. Y si en vez de eso, rey A1, entonces viene alfil por peón, y las blancas ganan, porque precisamente este peón va a coronar. Increíble. Pero como les dije, Magnus jugó rey C4, la jugada correcta. Abasov, igual lanzó el truquito con alfil G4, porque es lo mismo, ¿no? Las negras no pueden capturar, o se vendría F5 ganando. Pero ahora, Magnus tiene la intermedia alfil C6 jaque, importantísima. Y fíjense cómo el rey, pues, no puede hacer mayor cosa, ¿no? Aquí Abasov juega rey E3. Fíjense que si rey F5, vendría la jugada rey D5, controlando el peón. Rey por F6, rey por D6, y de nuevo esto es tabla, ¿no? Las blancas, las negras, perdón, se van a comer el peón de A4, por ejemplo, si alfil D1 tiene B5 y ya cambiando el peón no se puede hacer nada, ¿no? El alfil se va a cambiar por este y eso es tabla. Por eso Abasov juega rey E3, alfil por A4 de Magnus Carlsen, D7, alfil por y alfil por. Las blancas se quedan con una pieza de más y además tienen un peón en F5, pero igual el final no se puede ganar. Final increíblemente instructivo, ¿no? Magnus Carlsen juega B5 empezando a correr con sus peones. Rey D2, Abasov decide venirse a defender porque también tenía la posibilidad de venir a la casilla E4. El problema es que estás A4, rey E5, A3, rey F5, perdón, rey F6, B5, por ejemplo, alfil E6, rey C3. El peón blanco va a llegar, pero es que los negros también, ¿no? Rey E7, por ejemplo, B3, alfil por B3 porque si no se va a coronar el de A. Rey por B3, F5, A2, F6, A1, igual dama, F7. Y bueno, increíblemente estamos en un final de peón de alfil. Este final recuerden que técnicamente es tabla. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. El peón se va a coronar. Supongamos que dama G7 para evitar que el peón corone está clavado, rey E8. Dama jaque, por ejemplo, rey F8. Yo acerco el rey, que es lo típico en estas posiciones, ¿no? Rey G8 amenazando coronar. Dama E6, evitando que el peón corone. Rey G7, jaque, rey A8, jaque, rey, jaque. Y ahora las blancas tienen la jugada rey H8. Este es el recurso por lo que este final es tabla. Recuérdenlo bien, ya que si dama por peón, el rey blanco está ahogado. Y bueno, siempre va a estar la amenaza de coronar. No, yo voy aquí rey acá, voy a coronar. Cada vez que me deja que me voy y nunca se va a poder comer el peón. Pero bueno, Abasov no decide arriesgar demasiado. Prefiere jugar rey D2 con esta jugada se acercó a las tablas. B4 de Magnus Carlsen, alfil E6, jaque. Rey D4, clave esta jugada para venir a capturar el peón de F. F5 defendiendo y A4. Otra variante para hacer tablas era rey E5 también, ¿no? Tras rey C2, A4, rey B2 y B3. Y ahora, ¿cuál es la idea de este final? Que bueno, cuando el alfil se venga a comer este, yo me voy a comer este, ¿no? Y si el rey viene acá, sencillamente el rey se va a quedar en estas dos casillas, ¿no? El rey nunca va a poder coronar a comerse este porque avanzo. Vengo acá y me como este y tablas. Ahora, tras A4, que fue lo que jugó Magnus Carlsen, rey C2 de Abasov, rey E4, alfil D7, rey E5, rey D3, A3, rey C2, A2. El peón se va a coronar rey B2, B3. El rey no puede capturar porque este peón corona. Alfil E6, rey E4, alfil por B3 y ahora A1 igual dama, ¿no? Elegante aquí Magnus Carlsen, ¿no? Rey por, rey por F5, alfil C2, rey E5, rey B1, F5, alfil por y por supuesto aquí se firmaron las tablas. Un alfil no le puede ganar al rey. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Como les dije, Abasov intentaba sorprender a Magnus Carlsen con una de sus armas favoritas, el sistema Londres. Obviamente el noruego está muy, muy bien preparado contra este tipo de aperturas. Ojo, lo intentó Abasov, hubo una muy buena partida, buscando recursos, luchando hasta el final como debe ser, no conformándose con unas tablas. Pero bueno, al final no pudo evitarlo y tampoco la idea es perder un final que, bueno, fácilmente tabla, ¿no? Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ahora, porque si todo sale bien, mañana estaré transmitiendo la gran final entre Magnus Carlsen y Ramesh Babu para Gnananda. Particularmente creí que el otro finalista iba a ser Caruana, pero no, para Gnananda está a un nivel brutal y muy peligroso en las partidas rápidas, ¿no? Cuidado, y las clásicas son tablas porque las rápidas van a ser una locura. Así que, ya saben, los espero en la transmisión. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.